La nuez pecan, además de su excelente sabor y de sus propiedades nutritivas, es un fruto muy flexible en lo que se refiere a la cocina, con platos dulces, salados o sola a modo de snack. Sus cualidades únicas brindan una densidad nutritiva, pues poseen una excelente fuente de proteínas y elementos minerales como magnesio, potasio, fósforo, zinc, calcio, hierro, selenio, magnesio y vitaminas A, C y E. La nuez pecan posee hidratos de carbono de liberación lenta, lo que la hacen apta para el consumo de personas diabéticas, al igual que la mayoría de los frutos secos. Nuez pecan calandria, de la agrícola regional. Para compartir, para regalar y para darte un gusto, calidad, productos de excelencia y precios adecuados, en Vinoteca La Familia. Dorrego, 1480, Crespo, Entre Ríos. Estamos poniendo el quesito crema a nuestra preparación. ¿Te acordás que te había dicho que le podías poner una o dos cucharaditas de algún queso clásico? O un cheddar en todo caso, ¿no es cierto? Así es. Bueno, la volvemos a mezclar. El sabor debe estar bastante alejado de lo que es lo dulce de la zanahoria. Claro. Debe estar mezclado con todos los condimentos. Es una buena combinación. Y fíjate que estábamos hablando recién con Paula del hecho de que esta preparación puede ser utilizada, aparte, bueno, acordate que tiene gelatina. Pero se puede utilizar en distintas maneras. Podés rellenar tarteletas, en caso que quieras tener algo preparado. Me encanta. Habíamos dicho de... Rellenar huevitos. Para alguna ensalada. Si no le ponés la gelatina, si no le usás la gelatina, esta preparación te puede servir muy lindo para preparar una ensalada de papas en silla de Arbis. Y sobre todo acompañando carne, ¿verdad? Claro. Yo lo veo así, como te dije, bueno, ahora lo vamos a poner, seguramente lo vamos a llevar al frío y demás. Pero lo veo, a la combinación esta la veo como para ponerla en un montoncito al lado de un platito que lleve carne, carne roja. O bien, como decía Dani, con papa Arbida para un aderezo que le dé sabor a mi papita Arbida. Claro. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? Estoy poniéndole aceite a todo el recipiente que va a ir al frío para después cuando lo desmoldemos al sabarín no salga perfecto. Fue nuestro paso a seguir. Fijate si es una receta, perdón, sencilla. Vamos a pasar nuestra preparación al molde. Si tenés un molde de budín o un molde de flan, lo podés utilizar igual. Nosotros lo que hicimos es glamorear un poquito más y hacerlo un poquito más coqueto. Vamos a pasar toda esta preparación a nuestro molde. Cuatro porciones aproximadamente, ¿no Dani? Sí. Es lo que estaría rindiendo. Y depende de comer. Claro. Si son dos personas de buen comer, dos personas y les gusta este tipo de preparaciones, se hace una fiesta. Dos personas comen muy bien. Pipones dirían. Claro. ¿Y cómo lo pueden comer? Con un buen vino Chenin blanco, frío, sin hielo, sin soda. Porque los dos vinos no llevan ni hielo ni soda. Muy bien. Ese es tu recomendado. Es mi recomendado. Para dos personas de buen apetito, que les gusta este tipo de preparación, repite dos porciones esto y con un buen vinito blanco, frío. Es una muy buena ocasión, muy buena cena. Debería estar casi romántica para compartir después de un día de trabajo, sorprender a la pareja, sorprender al otro con llegar, que esté el flancito, el sabarino o flancito como quieras llamarlo, desmoldado, bien decoradito. Dos copitas, una botella de vino por abrir. Qué panorama, ¿eh? Uy, qué deleitar. Fijate cómo queda esto. Fantástico. Esto lo tapo con un film, lo llevo a la heladera, no freezer, heladera. Si querés, te quedé bien firme tres horas. Y si no, con dos horitas, ya el plato listo. Lo llevamos a la heladera y ya te lo presentamos decorado para que veas cómo queda nuestro sabarín y cortadito para que veas la consistencia. La agrícola regional posee dentro de sus múltiples rubros agropecuarios, de consumo y de servicios, la producción, industrialización y comercialización de hierbas aromáticas, medicinales y condimentarias. Dentro del catálogo de productos, cuenta con 16 opciones de la más alta calidad en el mercado, elaborados con productos de la zona bajo estrictos controles de calidad. Bueno, nuestro sabarín ya está listo, nosotros lo sacamos del frío. Esto, acuérdate que te dije entre dos o tres horas, obviamente que lo tenemos en la heladera, este es otro. Pero acá lo importante es que vos veas el plato terminado y cómo queda. Fíjate que en este caso la formita que tiene es según el molde que le hemos puesto. Esa puede ser en moldecitos individuales, pero por ahí es como más trabajo, bueno, entonces lo podés poner en una flanera, en una buguinera. La presentación que le hicimos fue que le picamos unas lechuguitas bien finitas y lo decoramos con tomate, así como lo decoramos lo servís, porque va acompañado también. Va acompañado también, cuando lo servís al cien ahí, condimentás o preparás la lechuga. No lo haces de la bandeja, porque si vos le pones, por ejemplo, algún bálsamo para ensalada, al tomate y la lechuga, eso se humedece y después se te va a humedecer todo el sabarín y ya se complica. Entonces, generalmente las ensaladas se preparan ya cuando uno las va a comer, ahí de ingerirlas. Este es nuestro plato frío, sencillo, tranquilo, según como sea de apetito, te puede servir como un plato principal y en caso de que te guste acompañarlo, te sirve como una entrada, algún otro plato que puedas haber laburado. Generalmente quedaría bien con alguna carne blanca, una cosa así. Bien. Es un plato ideal para una noche de calor, una noche calurosa o las primeras noches que van a venir ahora, primaverales, que no refresquen tanto. Es una linda opción. Plato sencillo, fácil, sabroso y sin cocción. Sin cocción. Lo único que lleva a fuego es el ratito ese que ustedes pudieron ver, que son las gelatinas en sabor a baño maría y después el resto es sin cocción, así que es facilísimo, es como para que lo hagan en casa mamás con hijos también. Por ahí tiene que estar poniendo a trabajar a todos en familia. También. Un buen momento como para que nos ayudemos familiarmente hablando. Y es una manera también distinta de entrarles a los chicos la verdura, ¿verdad? Porque es muy sano, es muy sano el consumo de verdura, inclusive por ahí como que se nos limitan las recetas. Entonces, bueno, esta es una opción diferente. Sin duda. Dani, muy fácil, muy lindo, muy rico, sabroso, saludable. Así que hemos dado un nuevo consejo. En realidad no era un nuevo consejo, un nuevo micro, una nueva receta. Hay muchísimos consejos incluidos en el paso a paso. Antes de que le cuentes a la gente cómo y dónde te puede encontrar, les recomendamos que después de este riquísimo sabarín de zanahorias, disfruten de algo dulce y rico. Y para eso está Panadería y Compitería La Ideal, que se encarga de proveernos de todas las cosas riquísimas, dulces y exquisitas, que van justamente de postre o en cualquier momento del día que quieran deleitarse. Panadería y confitería La Ideal. Facturas, bizcochos salados y dulces, pan, milhojas, tartas frutales, lemon pie, tarta de mousse de chocolate, tarta de ricota, pastafrolas de membrillo, batata y dulce de leche, tarta de coco, alfajores de maicena y de chocolate. Las tartas multifrutales pueden llevar durazno, ananá, kiwi, cerezas, frutillas, bananas, quinotos y frambuesas. Los horarios y días de atención son de lunes a sábados, domingos cerrado, lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, sábados de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30. Nuestra dirección es Presidente Perón 585. Nuestro número de teléfono 495 35 45. El placer del sabor es lo que nos diferencia. El lobo, el cordero y el mismo dios. Y ahora les quiero contar que tenemos una linda sorpresita para mañana, una sorpresa que va a durar unos minutos breves, pero en el que nos vamos a llevar un par de consejos más. Tenemos como un plus esta semana. Dani, no solamente va a estar jueves, sino que también te vamos a tener mañana. Sí, vamos a hacer una recetita rápida, fácil, que pueda acompañar un asado, es una previa. Una previa a sencillito, piola, que tenés seguramente ingredientes en casa y nos queda lindo, queda muy agradable como presentación de entrada. Bueno, me encanta. Chiquito, pero piola, tranqui, cómodo y rápido, rápido, rápido. Bueno, una buena noticia entonces para esta semana, no solamente jueves, sino que mañana la vamos a tener en un segmento un poquito más corto, no como estos micros que son más extensos y con tantas explicaciones por la duración, extensión y dificultad de los platos, sino que un consejito como para cerrar el viernes, cerrar la semana y la mañana. Es que dice una receta, es un aderezo. Es un aderezo. Entonces, claro, son aderezos, entonces son cosas más rápidas. Bueno, nos vemos mañana y mañana le contás a la gente dónde te pueden encontrar y cuáles son los servicios que ofreces en que tenemos. Vale, vale, nos vemos, nos esperamos mañana. ¡Gracias!